Oigan, oigan ¿Qué sucede? ¿Qué está pasando? Esto es una trampa Es el señor Donadio ¿Ves al señor Donadio? ¿Sí? No, esto es una trampa Esto es una trampa Víctor Víctor El señor Donadio sigue en la pintura No es una trampa Y no iré a ningún lado ¿Me escuchaste? Una trampa Esto es una trampa ¡Dorothy! ¡Por allá! ¿Dorothy? Niña, ¿estás bien? ¿Dorothy? Ay, no es cierto Ella es una mamá ¡Wow! Y hay muchas ¡Ay! ¿Qué pasa con esa? Es tan pequeña ¿Qué pasa si no llega a verla? Tranquila ¿Sí? Mami ya fue por ella ¡Qué cosa! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? El orden natural ¡No! Él debe morir porque el más débil es una carga ¡No! ¡Es solo un bebé! ¡Tranquila, tranquila! ¿Tiene una ayudita? ¿Tiene? ¡Tiene! ¡Ay! ¡Y ahora! ¡Tranquila, tranquila! Todo va a estar muy bien ¡Muy bien! Todo estará muy bien Tranquila ¡Tranquila! ¡Dorothy! ¡Jefe! ¿Qué demonios pasó? ¡Allá estaba! ¡La perra estaba! ¡Y los bebés! ¡Y de la nada! ¡De un bocado! ¡Se la comió! ¡Lot! Dorothy Escúchame Todo aquí está bien No No lo está Por favor, mi vida Respira ¡Cliff, no! No es algo que solo puedas golpear ¡Oye! ¡Sí, tú! ¡No! ¡Miercoles! Dorothy, mi cielo Sé que tienes miedo Pero debes Respirar Escucha mi voz No puedo ¡Muy bien! ¿Quieres pelear? ¡Pues ven! ¿Qué es eso? ¡Oye! ¡No sé qué le estés haciendo a Dorothy! ¡Pero será mejor que pares! ¡Muy bien! ¡Fenómeno de rostro! ¿Te vas a involucrar? ¡De una vez! Dorothy ¡Ayudar Niña! ¡Déjame en paz! ¡Pues cuántos amigos raros tienes en la cabeza! ¡Cielo! ¡Pedir Detener! ¡Ya viene! ¡Ya viene! ¡No se irá! ¡No puedo detenerlo! ¡Debes hacerlo! ¡Pedir ¡Pedir ¡Deseo! ¡Quieres que pida un deseo! ¡Envíalo de vuelta! ¡No puedo! ¡Tú puedes! ¡Pedir ¡Deseo! ¡Debes ser mierda de vuelta! ¡Tienes que hacerlo! ¡No me obligues a cerrarte otra vez! ¡No! 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 No, no, no.